Este vídeo está patrocinado por Skins Monkey, una página de intercambio y donde podrás comprar skins de Rush y otros juegos. Compra skins de Rush al mejor precio. Podréis comprar skins depositando con Visa, Crypto, Paypal y PaisaCard. Además, si depositas con Crypto, recibirás un 25% extra. Gracias Skins Monkey por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. ¿Dónde hay...? ¿Vas a sacar tarjeta, tío? Bueno, con el mini podemos ir a comprarla, una es mala. Por si quieres. Hostia, es loco, que haya que aire acondicionar y no me da cuenta. ¿Dónde? ¿En el núcleo? Sí. Arriba, en la tier 2. ¿Y la ha condicionado ahí? Voy a chaparlo, hermano. ¡Qué mal me va, tío! Hostia, voy a coger el armario, espera. Pues claro, hay un armario que no es nuestro, ¿eh? Ya, pero no pega a la casa. Ah, vale, vale. ¿Me dará la madera? Espérate. Mira, en la hoguera había 800 o algo así, ¿eh? En la hoguera de la mesa de investigación. Justo. Abierto. Vale, rompelo. Hay alguien fuera, ¿eh? ¿Pero has visto la clavos? No. Ya está. No, te queda un armario. He roto dos, ¿eh? Pues... F. Pues que me pone mantenimiento. Tengo resaca jodida, ¿eh? Roto. Bueno. Ya tenemos armario otra vez. Ahora. Otra vez tenemos armario. Bueno, más que antes pusimos code, ¿sabes? Me voy a hacer una parada de metros, chavales. Esos que están raideando... ¡Uy! No lo he visto. Que no lo he visto, bro. Que casi me mata. Esos que están raideando, tío. Seguro que son ellos. A saber. Voy a esperarme el sangrado, tío. Si no... Bueno, un par de compos más. Bueno, son... No se han matado, no, no. No se han matado con el mini fuera. ¿Os han matado con el mini? Sí, sí. Sí, sí, sí. Salar el techo rápido. Joder, ¿eh? Pero... ¿Cómo han visto sacando el mini? No sé. Nos están campeando. Muerto, muerto, muerto. Buena. Hay más, hay más. Bro, eh... Eso ya es raro, ¿eh? Pues... Eh... Espérate ahí, espérate ahí. Eso ya es raro. Yo no sé si son españoles lo que son, loco. Pero lo que es que sí saben mucho. Y también la manera de la que me han grifeado y han venido a reidarme otra vez. Muy raro ya esto, ¿eh? Ya es muy raro. Y hay gente campeando, además. Yo voy con Thompson, pero llevo compos y... Y cero cura. Este es pitaño. Sí, lo veo. Es asombro. De verdad que me encantaría offlinearlos, pero fuerte, ¿eh? Pero de grifear el armario y todo como han hecho ellos. Pero fuerte. ¿Sani o están por aquí? No sé, yo estoy en la otra orilla. Desde la otra orilla yo no... A lo mejor están detrás del compón o algo. Ve a uno por la orilla yéndose para su base. El de la L es resilenciada, no sé dónde me ha matado. Con el mini, siempre que podáis, loco... Da una huerta de vuelo. Y más cuando están una gente como estos, que son muy pesados. Miradlo todo desde arriba y luego ya aterrizáis. Porque, loco, si eran 3 o 4, ¿alguno habéis tenido que ver? Sí, bola y alto. Estos no van a parar de campeón en tordí. Y no me extrañaría que vengan dentro de un rato otra vez a tirarnos pepos. Aún no tienes compos para cerrar el muro exterior. Tengo que petar un armario que me pusieron. Necesito la tier 3. Por eso estoy... Venga, pillas compos. Necesito pillar la tier 3. Lo que hay que llenar hay una caja o dos de piedra mínimo. Y una de madera mínimo también. Para ponerme a construir cuando lo petemos. Van picando, eh. Aquí hay otro, bro. ¿Cuántos son? Son 3, eh. Hay uno aquí solo y dos picando al fondo. ¿Me han matado a ti? No. Uno muerto. Me quedan uno. Estoy saliendo, estoy saliendo. Son 4 en total, eh. Mamá. La una. Otra. Que están dentro de la rat. 4 le he dado. ¿Están dentro? No, fuera. Vale. Me voy con un full X. Nah, nah. Me muero, me muero. ¿Eso? Lúteame fuera, tío. El puto oso, tío. Nah, me viene, me viene. Muerto uno y... Me ha matado la vez que yo lo he matado, bro. Ir pa' allí, ir pa' allí, chaval. Nah, joder. Me ha matado la vez que yo lo he matado, bro. Viene otro. Pero voy con 12 balas. Tengo motopico y subfarmeo. De hecho, estoy lejos, tío. Qué suerte, bro. No hemos matado a los dos a la vez. Se me ha quedado la MP5. Me estoy yendo pa' abajo. Rodando, bro. Me puedes lootear, eh, nena. Estoy yendo. Yo estoy cruzando ahora el agua. Estoy a la otra orilla. ¿Viene alguien, es tú? Soy yo, soy yo. ¿Dónde estás? La MP5 está arriba. Tira aquí, agachado. Va, me he muerto. Abajo, abajo las piedras. Lootea y vete corriendo, bro. Tienes a un tieso detrás. Como pilla arma, te mata, eh. No sé si se ha tejado algo. La MP5 no la ha podido pillar. Voy yo por ella. Si esto lo tiene que matar, bro. Hay un tieso, hay un tieso. Sí, hay un tieso que viene a lootearse. Muerto. ¡Oh, full farmío, bro! ¡Full farmío! Me estoy yendo, tío. ¡No, no, no! Va lleno de azufre, hermano. ¿Te has matado? No, casi. Pero voy a decir cuenta de vida. Hay un pavo, hay un pavo en 320. Tienes a un pavo en 320. Traje de rat. 320, te doy la info. Vete conmigo, Ney, te doy un arma. No puedo, me va a matar este. Vale, sí voy. No me he matado. Se pira, se pira el pavo. No lo he podido lootear, Neyland. Toma, si no tienes arma. No he podido coger más. ¿Dónde estás, Torres? Aquí. Vale. Se iba el pavo para 10, eh. Se iba. Lootea el cuerpo ese. ¿A mí me dices? No, al Diamond. Yo voy full, yo voy full. Pues vete para casa. Pues vete, vete, vete. Estaba cubriendo porque iba full azufre, ¿no? No, no lo he looteado. He cogido lo que podía y me iba. Me estaban disparando. ¿Ah, dónde está el full azufre? Aquí. Uno de estos dos cuerpos. Pero había un pavo, eh, por 20. Cuidado. Estoy buscando, estoy buscando. ¿Y la MP5? ¿Dónde moría? Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bueno. ¿Le habrá pillado el pavo esta a lo mejor? No, tiene que haber una MP5 por aquí. No sé, yo me voy con esta azufre. Ah, vale. Si aquí lo bondee, yo morí allí, ¿no? Es que yo no te he visto. Yo me voy con esto, que voy full frío y madre mía. Vete. Vale, yo he muerto aquí. Me he caído bondes por aquí. Qué suerte he tenido, loco. Le he pillado el motópico del cuerpo y lo maté antes de que sacara la MP5. Pero el motópico lo ha matado. Sí, sí. Pues sí son ellos, eh. No, eh. ¿Qué no? Pues cruzando de la isla bien en todo rato. Pues ninguno de esos dos nombres me suena. Bro, hay que buscar el MP5. No me pegan. ¿Has matado? No, no, no. Hay que eso es en 40 en la montaña esa. Pillo arma en base y voy. Si voy para allí, ¿me puedo luchar a un cuerpo? Pues voy tieso, voy tieso ya, que estoy fuera. Estaba fuera con lo de la tienda. Saca que hay otra MP5 otra vez, tío. Búscala. La tengo, la tengo, la tengo. Vale. Aquí la tengo. Vale. Toma. Leila. Llévateos a casa. Voy a hacerme la rara. Me niro ahora, ¿vale? Tengo dos tíos aquí. Voy, estoy dejando las cosas. Estoy muerto. Estoy yendo. Estoy yendo. Haz tiempo si puede. No, no, no. Me puse en dos. ¿Cuántos son? Vale. Y estoy a nada de vida, hermano. Dame una jeringa. Pijo de Dios. ¿En qué parte están? Estoy llegando. Justo delante mía, bro. Vale. Putos bots, tío. ¿Los han matado? No, no. No. ¿Y dónde están? Le estoy haciendo la táctica del cuchillo. ¿Y dónde están ellos? Sí, ahí delante mía. Sí, ahí delante mía. En la caseta grande. Yo le he hecho toda la trama. He dado toda la huerta, bro. Claro, es que no se empana. Míralo, bro. Muerto. Uno. Hay un tieso. Estoy yendo, estoy yendo. Muerto también. ¿El tieso o otro? El tieso y el equipado. Vale, bueno. Estoy yendo para allí. Ven, te salvas y te equipas. ¿Eres tú? Estoy yo limpiando. Coño, qué susto. Ese, el que va conmigo es el salva, eh. No lo mate, que no está. Eh, un tío. ¿Derecha? Lleva una. Está muerto. Lleva medio tieso. Debería estar muerto. Tarjeta azul. Let's go. ¿Lol? De locos. Me la encontré en un cuerpo. Pues ya ves. Fresca, ¿no? Cling. Eso es básicamente casi la tier 3. Airdrop. Venga, chavales, que los vamos a reír de los hijos de puta esos esta noche. Te vamos a demostrar quién manda en el barrio, chavales. Yo he dejado antes un inventario entero en una caja. De ferramentos. Lo que sí que se puede romper, Tore, son las Amps. Con un compuesto. Eso es que se rompen fáciles. Sí, la Sam me da igual. Si se puede entrar volando rompiendo las torretas. Júreme, ¿vale? Bueno, es que la Sam las tiene justo... No las tiene en medio del techo, eh. Las tiene en las esquinas. Voy a ir guardando ya... Eh... Tu verías, ¿no? Eh, sí. Pero es lo que te digo, eh, Tore. Que en plan, que no las tiene en el medio, arriba. Las tiene en las esquinas. Entonces te da. Bueno. Iría bien a lo mejor romper la Sam por el lado. Pero ¿para qué quieres entrar con Mini? Si va muy raso, no. Ah, bueno. Como quiera, como quiera. Yo la voy a poner trago en el medio. Ah, bueno. Vale, vale. Haz la X. ¿Abro la de la motonieve también? ¿Por qué Petro no va a mocer? ¿No quieres hacer Petro? No, porque les voy a sacar ellos full tarjeta roja. A mí me hacen entrar en full farming, quema y reidearlo, bro. Eso hay que reidearlo. Oye, estaban riendo ayer. Sí, sí. Guaya, pues esto no han levantado ahí de arma en un momento. Qué flipa, ¿eh? Pa' casa. 3,50 de scrap, hermano. Y en este Hydro que voy a pedir viene el C4 para petar el armario que nos falta. 1,50 scrap para sacar el tier 3. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres nuevo! Voy a matarlo a todos